Vicentino Ferreira para la Villa Deportiva, para el Impacto Deportivo. Bueno amigos, ¿qué balance puede hacer en sexta de Atlético Carlos Paz? ¿Están haciendo una buena campaña en clausura? Creo que este año no nos fue muy bien. No se nos dieron mucho los resultados, pero el plantel sabe jugar y tiene las condiciones. Pero bueno, no se nos dio últimamente. Pero bueno, qué sé yo. ¿A qué le atribuís? No, que se empiecen a dar un poco más las cosas ahora que ya está por terminar el campeonato. ¿A qué le atribuís esta falta de resultados? ¿Pensás falta de concentración, el factor suerte, Vicentino? No, el factor suerte. Porque jugadores tenemos para pelear contra todos los equipos. Y bueno, nada, es la suerte. Eso nos da y bueno, no quiero entrar. ¿Expectativas para estas últimas tres fechas ya? Yo creo que no va a ir bien en estas últimas fechas porque el equipo está muy concentrado en lo que quiere. Y aparte, el club está en una situación difícil y estamos concientizados que tenemos que salir adelante. Vicentino, ¿y a nivel personal qué te planteas? ¿Objetivos personales? Nada, sería hermoso llegar a primera, pero bueno, con llegar a primera del club ya sería un mérito para mi familia y para todo. Cerrando la nota, ¿algún saludo en especial para alguien? Para mis amigos, para el equipo y para mi familia. Vicentino, muchas gracias amigo. Salud. Salud.